¿Cómo me ve cara de que es viva la máquina chapa hermano? Yo me tenía que mentirle a mi mamá que me iba a educación física para ir a la máquina a escuchar a Néstor en bloque ¿Me entiendes? Y ahí estaba meta, mezcla las gaseosas yo porque mezclábamos gaseosas en la máquina No mamá, mamá y no, promete, pese con torazo Y ahí bailábamos en la máquina Uy, se ha ahogado No, no te ahogué hermano, no te ahogué, no te me vayas amigo Te quiero hermano, quedate